Allá en campos de corriente, frente a un nariz corrodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un homero, se hace un claro junto al monte, iniciando hacia aquel duelo, hecho a embestidas y aguampas, y a pezuñas que levantan, el polvo que va hacia el cielo, cuando todo se diluye, como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre, y un pampa menos en la hacienda. ¡Gracias! Música 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 Música